Un Linares I, un partido que, como sabéis, y este es el principal motivo de la convocatoria de esta comunicación a la ciudadanía, es que el pasado sábado celebramos nuestro primer congreso. Un congreso que venía a oficializar, venía a regularizar y a normalizar una organización política de reciente creación, pero de una necesidad antigua. Necesitábamos una corriente ciudadana, una corriente de opinión local que priorizara los objetivos políticos y las inquietudes y reivindicaciones de esta ciudad por delante de otros intereses partidistas o partidarios, desde siglas definitivas. Y, como digo, celebramos nuestro primer congreso de una manera sencilla, de una manera humilde, como somos esta organización, sin pretensiones, salvo los grandes objetivos, las grandes metas y las grandes opciones en las que materializamos nuestro vivir político y nuestra actitud y acción diaria desde esta organización. Como digo, un partido, cuando se crea, se crea desde una gestora, de manera provisional, como una organización. Está en Viveraje, que está en un plantel, ese ejemplo lo he puesto anteriormente, y ya hemos pasado a tomar una posición como organización política en esta sociedad mucho más firme, mucho más consolidada, y sobre todo para reafirmarnos y dar esa impresión que algunos pensaban que era tan provisional como que no iba a morir en el tiempo y que no se iba a consolidar nunca. Y es todo lo contrario. Tenemos un apoyo ciudadano, un apoyo no solamente directo de las personas que componen la militancia, que son afiliados directos de este partido, sino que además contamos con una serie de personas que no están en este entorno de afiliación, pero sí en la calle dándonos su apoyo y sobre todo su aliento y respaldo. Porque han visto una objetividad, una racionalidad y una sensatez en los planteamientos que hacemos desde Linares I. En base a nuestra experiencia, y lo decimos con la mayor humildad, porque entendemos que no hay ninguna otra virtud si no se da como base la humildad, y desde esa sensatez, desde esa racionalidad y desde esa entrega sincera y absoluta a los intereses de Linares y de los Linares y las convencimientos que tienen las personas que nos apoyan o respaldan. Por lo tanto, ese es nuestro motor, esa es nuestra motivación y seguimos adelante. Dado ese paso, entramos en una fase en la que hay una serie de objetivos marcados. Como en algún momento anteriormente ya se ha dicho, pretendemos ser una base consolidada en nuestro consistorio. Nuestro objetivo, como es natural, es gobernar el ayuntamiento de Linares. Y, por supuesto, ahí no tenemos una limitación ninguna. Es que ese objetivo final, como cualquier otra organización y, como digo, siempre con los intereses comunes, el interés general, ondeando por bandera. Esa es, ni más ni menos. Para ello, pues significa que hay que trabajar duro, que hay que emprender a través de una metodología, una dinámica constante de esfuerzo, que venimos demostrando, de opinión contrastada, sensata y, sobre todo, de compromiso personal, individual, de los que aquí estamos con la colectividad local, con nuestra institución, nuestro consistorio. No nos vamos a perder en grandes palabras, ni en grandes elogios, ni halagos, como hacen otros entre sí para apoyarse, arroparse y darse palmaditas en la espalda. Seremos coherentes con todo lo que haya. Veréis, nuestra función ahora es la de aportar esa coherencia en el ayuntamiento y esa racionalidad. El equipo de gobierno que está gobernando ahora mismo, los tres partidos que están gobernando, están demostrando, y eso es lo que peor, o lo que peor impresión nos causa y lo que más nos duele, es una falta absoluta de respeto a la ciudadanía. Ponen la política por delante y las personas tienen que estar por delante siempre de la política, de la imagen política, de la imagen pública, y que por mucha lisonja y halagos que se hagan entre ellos y se digan que son unos de otros, que es mi compañero, mi compañera, es muy brillante, que es un felino, son unas comparativas que es que dicen, madre mía, pero si llevan un ratillo aquí, tendrán que demostrarlo. Y por lo pronto lo que hemos visto es que por primera vez en la historia de Linares, cientos, mil, probablemente personas mayores, nuestros, eso sí que son nuestros, y el desrespeto y la devoción que les debemos a nuestros mayores, se han quedado sin talleres con las cosas, con estúpidas y burdas argumentos y excusas. Es que no somos tontos, por mucho que se halaguen entre ellos, eso es una prepotencia y una soberbia terrible, es una carencia a la que han sometido. Yo ahora mismo no voy a entrar en la iluminación todavía, y si hay iluminación no va a haber iluminación, que no entramos en eso, hasta que no llegue el momento, pero que de momento es eso, que el mercado de abasto de la fruta y la verdura estaba planificado económicamente. Ustedes, estas cámaras, estos micrófonos han sido testigos de las convocatorias de prensa en el propio ayuntamiento, con el equipo de gobierno que había en ese momento, que muchos están ahora gobernando, en ese equipo de gobierno conjunto, mixto. Y que fórmula, esa fórmula yo no la critico, si no critico la fórmula, es que el mercado de abasto no ha empezado la obra, y estaba planificado y financiado. Y lo peor de esto, además, ¿cómo se puede justificar y hacerlo blanco-negro? Hablan de herencia. Es que tenemos que hablar de herencia. Claro, es que los problemas que hay, el problema del paro se hereda. Claro que tienes que heredar el problema. O que tú que vienes a decir que no, es que yo acabo de llegar. Sí, tú acabas de llegar, pero has dicho desde hace años que tú ibas a crear 3.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, hereda el problema, claro, toda España. Y esta ciudad más. Sí, por eso, siendo yo alcalde, me rebelé contra todo el mundo por lo que estaba pasando en Linares. A ver qué hacen. Que increpen a los líderes del Partido Popular, a los líderes de Ciudadanos, en Jaén, en Sevilla, en Madrid, que lo increpen y les digan qué pasa con Linares. Con fuerza, con voluntad, con auténtica entrega y defensa de su Linares, si es que es suyo. Pero no aquí. No aquí. En un escrito que les manda lo suyo, que lo digan públicamente. Sí, incluso aquí, claro. Pero que digan abiertamente nos estáis arruinando, nos estáis abandonando, nos estáis cumpliendo con. Entonces, por eso digo que, claro, el problema del paro, claro, que lo heredan. Está bien. Y el problema que pudiera tener Urbacet, pero es demostrable perfectamente que hasta que estuvimos uno, hicimos lo que teníamos que hacer y que ahora, a partir de determinado momento, porque todo es un proceso, tienen que cumplir con ello. ¿O no pagarle a las guarderías también lo han heredado? No me remito que le pregunten a los que están en ese problema, en esa cuestión. Que le pregunten a los gestores o al gestor de a ver si no venían cobrando un mes sí, el otro y un mes, el mes siguiente se hacía cargo la gerencia y demás. Y que no tengan que utilizar otra empresa para pagar los desayunos y las meriendas de los críos ahora. Porque no se le paga si es que le paguen nada más y esa es su obligación. Lo único que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Ya está. Si aquí se viene a eso y a demostrar lo que has prometido, lo que has dicho, porque además te lo tenemos notarizado y apuntado. Es que hay programas electorales, hay compromisos verbales ante las cámaras y eso no. O sea, y lo que heredan, heredan 12 millones y medio de euros que ya están recortando por algún lugar aparte del recorte en democracia, que eso sí que no tiene perdón. Eso sí que es un delito lo de los mayores. Eso sí que es un delito que no se puede cuantificar, no está ni en el penal ni en el civil. Por eso no se puede, claro, ahí no hay que sumarlo a ello a una acusación. Yo lo sumo a esa acusación particular que yo hago. Todo el equipo de gobierno se está encargando la democracia en esta ciudad. No se puede decir usted habla, no habla, deja de hablar. Me parece muy bien que tengáis ese poder y lo ejercáis. Pero cuando se necesita ejercer ese tipo de poder y de esa manera es porque no se tienen otras habilidades, otras seguridades, otros conocimientos y probablemente la más básica sabiduría que es la humildad y escuchar a tu pueblo, a tu pueblo, a la gente de tu pueblo que ya está bien de buenas palabritas, de imagen, de no imagen y que luego al final esa desconsideración es que utilizan un cinismo terrible y una prepotencia y todavía y el camino si el camino se hace andando. Ya sabemos que son el gobierno del cambio. Desde luego están los de Urbacés ahí que no cumplen con lo que tienen que cumplir en el procedimiento que hay, no ejecutan la sanción que se puso en su momento y no cumplen con ese papel. Las guarderías, miren ustedes cómo están, los de los colegios para que las prensas le echan la culpa a los demás. Se mojan estos de aquí. Es que pareciera que los ciudadanos de allí y los pepés de allí pero y el cilu que es de aquí ¿qué pasa? Aquí hay colegios que no mojaros hay ahí una Santana que es un recurso fundamental que bla 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 de Santana ¿y qué ha pasado? ¿y qué está pasando? Todo no se resume en una permanente campaña de marketing e imagen política y a decir mi compañero es un león los operarios son brillantes pero esto es un mundo de esto es chupi esto es una cosa pero vamos y los problemas están absolutamente ahí ya sabemos que quieren ser más eficaces pues que lo hagan porque de momento mirad lo que está pasando ni más ni menos de verdad que es que esto es increíble el tema del mercado de abasto es algo que me tiene totalmente sorprendido ya os digo y el tema de la herencia es algo bueno por cierto el mercado del pescado ese andamio está pagando eso es provisional está pagando un alquiler que se vayan planteando que eso va costando un dinero y que bueno tendrán que conveniar con el con la Junta de Andalucía están gobernando en la Junta de Andalucía y es pendiente un gobierno un convenio con ese gobierno también bipartito o tripartito son los mismos hay una correspondencia pues si puede ser que paguemos mínimo alquiler posible en ese andamiaje para que no se cayera eso y el convenio de restauración y de rehabilitación y reconstrucción del mercado de abasto que es que esto no va a decir es que mira lo que nos ha dejado es que no floritura pero las cosas si están ahí las cosas y además 12 millones y medio que te hemos dejado esa herencia no la habla porque no habláis de esa herencia que tenéis la pero si la cosa no es limpiar un poquito y dar ponerle una vergita a a la plaza a la fuente de la plaza a la inmaculada al monumento de la inmaculada en la plaza de San Francisco lo difícil fue hacerla y cambiar todo eso o el ferial o ese campus universitario claro ahora que van a hacer pues plantar flores nuevas o ponerle una vallita de no sé qué a esa y a la del paseo la de Santa Margarita la fuente de la constitución claro si el paseo está arreglado lo arreglamos nosotros siendo yo alcalde seis millones de euros y pico que costó pero ahora es que termina desarrollo que empezamos con el nuevo ferial que también se lo hicieron y la rehabilitación de la estación de Madrid y la de Almería y la del hospital 230 millones por la parte corta de euros aparte del presupuesto municipal extraordinario conseguido conmigo a la cabeza y con todos los que había allí lo voy a dejar así con todos los que había allí pero aquí sabemos todo lo que ha hecho cada cual esa es la herencia esa ese centro comercial que ahora si quiere le pueden poner unos tolditos claro pero ahí está el centro comercial abierto y al campus le pueden arreglar también un poquito las entradas y no sé qué pero ese acceso ese ronda sur ese cinturón sur de donde viene o esa ronda norte el propio campus ese moderno que es nuestro magnífico campus es de ellos todo sí pero es de todos los linarenses ni siquiera me los atribuyo yo que era el alcalde y me ha costado lo que me ha costado y no voy a al contrario siento orgulloso de todo lo que he padecido pero mi primera afrenta con los del PSOE de Sevilla fue el campus o no acordáis que colgó las primeras pancartas en el 2004 en esa escuela de peritos pero yo no voy a estar echando mano evocando la memoria eso sí que eso sí que es memoria histórica además reciente 230 millones de euros ahí contabilizados que además en su momento se lo demostraré esa es la herencia y ahora 12 y medio sin gastar tómalos equipo de gobierno tripartito gástalos ya tiene ahí la gestión no se escapacen ni de eso no le pagáis a la guardería todos los meses no vais cumpliendo con lo que hay que hacer en con Urbacer las luces de Navidad se pondrán luego para la uva por mucho que corran y todo que es que magníficos somos que bueno somos que maravillosos que pero es que se creen que es que los linarenses somos tontos que hablen cuando hablen de herencia que hablen de eso pero sobre todo lo que no vamos a tolerar desde este desde Linares I y desde el grupo de concejales de Linares I ni Juana ni yo es esa falta de respeto y esa desconsideración a las personas a nuestros mayores a los colectivos esos que te crean problemas y que te plantean cuestiones que claro que te ocupan tiempo y que te además te ponen en evidencia que es lo que hay que hacer o te contrarían o te increpan que esto bienvenidos a la política les digo a todos ellos bienvenidos a la política y ahora como el camino se hace andando a ver que sois capaces de hacer en lugar de hablar tanto en lugar de tanta foto a ver cuando hagamos este balance que hay que hacer en su momento la evaluación de ese recorrido de ese camino andado y al paso que lo haremos a ver de que habéis sido capaces además de abrir el pico porque de momento estamos sufriendo serios retrocesos en todos los sentidos eh y por favor lo de los mayores nos da vergüenza nos da vergüenza hacerle esto a los mayores y a las de ah de que vais a gastar tanto en la ahora ya es propio ya es propio el alumbrado que se está poniendo es propio como antes de todo lo inarense incluso hemos hecho cursos para que nos saliera más barato enseñar a la gente que pudiera trabajar de eso montar cooperativas y tener un alumbrado y todas esas cosas eso también es una herencia o sea los motivos propios también es una herencia todo es una herencia y el paro pues que lo asuman pero que sabemos que lo van a solucionar porque son 3.000 puestos de trabajo lo que han prometido en esta ciudad y a ver que aunque se comprometen con lo que se han comprometido y a ver que cumplen lo único que pedimos es que lo hagan con su obligación y lo único que pedimos es que respeto a las personas que no vale quedar bien delante de las cámaras y luego tratarlos a patadas y que se tengan que levantar determinados colectivos de las reuniones porque la soberbia la prepotencia originada por el desconocimiento y el no saber dónde se está de algún o alguna concejala provocan la espantada de los ciudadanos a través de los representantes de colectivos representantes de los ciudadanos decirles que yo estoy muy agradecida por la confianza que han depositado en mí para pertenecer a la ejecutiva de Linares I como vicesecretaria general y la verdad estoy muy agradecida porque llevo motivada desde hace muchos meses mucho tiempo motivada e ilusionada desde la primera vez que nuestro flamante secretario general me contó el proyecto que había con el nuevo partido un proyecto que me pasionó porque tengo verdadera devoción por mi pueblo y tener cierta responsabilidad en un partido como este al que lo único que le mueve y el único fin que tiene es el bienestar de todos los paisanos y paisanas en hacerlo atractivo culturalmente turísticamente en avanzar en temas sociales en dotarlos de las infraestructuras suficientes como para hacerlo atractivo a todas las empresas que quieran instalarse aquí para que nuestros jóvenes tengan un espacio donde estar un espacio donde desarrollarse laboralmente pues la verdad es que no puedo más que dar las gracias y estar agradecida como digo a la paz que muy motivada nuestro partido lo que se pretende al fin y al cabo es esto no tenemos a nadie que nos mande desde la alta esfera ni desde Sevilla ni desde Jaén ni desde Madrid ni tampoco a nadie que nos imponga lo que se tiene que hacer aquí porque en Linares no valen las generalidades Linares tiene una particularidad y dentro de esa particularidad hay que actuar aquí no vale aplicar lo que se aplica en otros pueblos en otras ciudades y la verdad es que nos han ido quitando muchas empresas la última de ellas Santana como decía hace un rato nuestro secretario general todavía no se ha abordado el tema de Santana a pesar de que se ha dicho que se iba a abordar lo antes posible por parte de todos los partidos y la verdad es que en esta ciudad nos tenemos que reinventar sí o sí tenemos un trabajo bastante duro por delante muy muy duro pero afortunadamente también tenemos a mucha gente que ya está preparando los grupos de trabajo de las diferentes secretarías y de las diferentes áreas para elaborar las mociones y las propuestas que se van a llevar a los plenos o a las comisiones o a las mesas a las distintas mesas como dije tenemos un trabajo muy duro porque la situación en Linares se está volviendo ya insostenible este es el equipo de gobierno de los recortes lo decía muy bien nuestro secretario general pero no solamente democrático están habiendo recortes en temas sociales en temas educativos recortes en la atención al ciudadano y sobre todo recortes en educación y en respeto principalmente el poco respeto y la poca educación que están teniendo para dirigirse a la gente y para atender a las personas a la suspensión de los talleres de mayores se sume ahora también el problema que han suscitado las escuelas infantiles y cada vez que dice que tienen un problema dice que lo tienen heredado es curioso es muy curioso los tres alcaldes no fueron heredados eso no eso no lo quisieron coger que hubiese solamente uno eso no lo querían de herencia se pusieron tres no todo lo bueno que les deja la corporación anterior como se hablaba antes dicen que es una herencia es al revés es curioso se lo arrogan ellos mismos es como si esto le hubiese caído del cielo y todo lo que se está haciendo que viene de atrás fuesen ellos los que han motivado esto obviamente la gestión de un ayuntamiento es muy complicada no es un camino de rosas hay luces hay sombras me refiero a que hay cosas que se solucionan rápido y que salen muy bien pero otras por el tema burocrático pues no son tan rápidas o por lo complicado del tema que se vaya a tratar y necesitan más tiempo y no son tan fáciles de resolver pero la voluntad política la voluntad política es la que abre el camino siempre para llegar a buen fin y sobre todo las formas que se empleen y aquí hay muy poca voluntad política y las formas que se están empleando desde luego no son las más adecuadas lo estamos viendo con las escuelas de los mayores perdón con los talleres de mayores con las escuelas infantiles en los talleres hay decía Juan casi mil son más de mil son alrededor de mil quinientos mayores los que están en sus casas sin poder disfrutar de esos de esos talleres y además quince trabajadores desempleados lo estamos viendo también como digo con las escuelas infantiles sin cobrar de hace meses sin vía de solución van pagando poquito a poco muy poquito a poco pero es que son familias que ya han empezado a pedir préstamos a familiares o bancarios y que están teniendo verdaderos problemas para continuar con su vida porque también tienen hijos también comen también duermen también se visten también tienen que hacer su vida como todo el mundo lo que también no está yo vamos no me quisiera meter mucho mucho en este tema porque se va a ver la verdad no tiene nada más que un camino y el tiempo es el que pone en su sitio a todo el mundo simplemente me voy a referir a unas palabras que le escuché ayer al señor Roldán y hoy miren ustedes lo que quiero es que mi ciudad luzca lo más bonita posible que venga la mayor cantidad de gente posible de todos los sitios de España si es menester que se llene la ciudad de alegría de luces de gente de compra pero lo que dijo me sorprendió realmente cuando dice que es que han cambiado la manera de hacer las cosas y que ahora van a tardar menos unos 15 días aproximadamente se pondrían las luces porque antes se tardaba dos meses o más yo no sé si todos los que están aquí o los que me están viendo o escuchando recuerdan que se hayan empezado a poner las luces de Navidad en el mes de septiembre en el mes de octubre yo tengo muchos años y jamás he visto eso nunca se han puesto cuando se han tenido que poner que ha sido mucho antes de lo que se van a poner ahora o de lo que se han empezado a poner ahora y yo espero que esos 98.000 euros que el señor concejal dice que se han gastado en luces pues sirvan para bien y efectivamente sean el doble de calle las que se van a engalanar porque esos 98.000 euros que se han gastado en luces ese dinero de más el que han recortado en talleres el que está dando problemas para pagar a los trabajadores de las escuelas infantiles esa sociedad cooperativa a la que hay que cuidar mucho porque estamos hablando que las empresas sociales son las que más se tienen que cuidar y están haciendo un trabajo muy bueno y simplemente decir que bueno seguimos trabajando que ahora desde Linares I una vez ya nombrada la ejecutiva y la diferente secretaría y área pues vamos a hacer un trabajo muy eficiente no me cabe la menor duda ya que los distintos grupos de trabajo han comenzado a reunirse y vamos a intentar llevar al ayuntamiento la mayor cantidad de ideas para intentar sumar lo dije hace poco en una comisión que cuando se hace alguna pregunta o se da alguna idea es para sumar no es para arrestar no es para atacar y algunos concejales y algunas concejalas se sienten atacados cuando desde Linares I se le da alguna idea o alguna propuesta nada más lejos de lo que nosotros en realidad queremos hacer simplemente ayudar echar una mano a nuestra ciudad porque es nuestra ciudad porque nosotros no tenemos que ver con nadie más nada más que con lo nuestro y simplemente pues nada espero que que haya una Navidad buena y que venga muchísima gente y que Linares prospere muchas gracias y que no tenemos que ver con nadie más que ver Gracias por ver el video.